Estamos en este momento finalizando la primera etapa de este taller y visita guiada, una actividad que desde el área de comunicación académica venimos proponiendo todos los años, como un inicio en este proceso de acercamiento a la información y a la búsqueda y contribuir en lo que es la construcción del proyecto futuro de los distintos y las distintas estudiantes. Y bueno, hace poquito hemos visitado cada una de las escuelas de Río Cuarto acercando a la propuesta educativa y de servicios de la universidad. Y hoy, ya esta semana, hemos comenzado con los talleres propiamente en la universidad recibiendo a estudiantes de Río Cuarto y la región. En este momento nos están visitando desde las achiras para esto que te comentaba recién, poder dialogar, conocer cuáles son las inquietudes, las expectativas, los temores y poner a disposición información sobre nuestra universidad y sobre los distintos servicios que ofrece a quienes eligen estudiar en nuestra casa de estudios. ¿Y hay chicos que ya vienen con una idea clara de qué estudiar, con preguntas concretas? Bueno, la verdad es que cada taller es diferente, cada grupo de estudiantes tiene su particularidad. Depende si vienen de Río Cuarto o de la región, en qué momento del año. Estamos como en esta etapa recién, como comienzos de este año, por ahí la incertidumbre es mayor. A medida que van avanzando en estos procesos de búsqueda, haciendo los talleres, participando de orientación vocacional o trabajando con los docentes en los colegios, van como afianzando un poquito más quizás esta certeza que se puede buscar al momento de elegir qué hacer una vez finalizada en la escuela secundaria. Pero bueno, los temores siempre están, es un cambio muy grande el de la universidad en relación a la escuela secundaria, pero bueno, la verdad que es muy gratificante poder trabajar con las jóvenes y los jóvenes que están en estos procesos de búsqueda y de pensar qué hacer, ¿no es cierto?, cuando finalicen su colegio secundario.